¡Hola, hola chicas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Amanda Burgos y en esta ocasión les traigo un maquillaje completo con nada nuevo. Este tipo de video, chicas, aún me lo siguen pidiendo mucho y de verdad que muchísimas gracias. De verdad que me hacen saber que sí les gustan estos videos, estos maquillajes, así con productos que ya tenemos en nuestra colección de maquillaje. En esta ocasión, chicas, yo les dejé a ustedes que ustedes escogieran el maquillaje. Les puse algunas historias por mi Instagram. Si no me siguen, aquí les dejo mi nombre de usuario y también en la cajita de información para que vayan a seguirme también por mi Instagram. Ahí tal vez les esté poniendo más así para que ustedes me ayuden a elegir el maquillaje que ustedes quieren ver. En esta ocasión puse solamente paletas de Anastasia Beverly Hills. Me faltaron algunas, pero bueno, puse nada más cuatro de ellas. Entonces, ustedes estuvieron escogiendo la mayoría Soft Glam y Norvina. Estaba pensando si hacía un maquillaje con estas dos paletas de aquí, pero chicas, acabo de ver una de mis paletas y creo que porque estaban en caja. Y vean, esta paleta de aquí se me rompió esta sombra de aquí que se llama Rose Gold y me pesa demasiado, demasiado. Creo que no la voy a hacer así porque si no voy a hacer un reguero, voy a limpiarla muy bien. Voy a ver si puedo salvar esa sombra y si no la voy a sacar porque si no me va a hacer mucho, mucho cochinero en esa paleta. Pero pues nada, chicas, vamos a utilizar la Soft Glam que a ustedes les encanta. Yo he visto que esta paleta a muchas de ustedes les gusta porque muchas me siguen pidiendo maquillajes con esta paleta. Así es que vamos a ver. Estuvieron así como que muy reñidas. Déjenles muestros más, déjenles muestro. Este tipo de video, chicas, yo ya no me voy a estresar si es que quedan largos, si es que quedan cortos. Ustedes véanlo hasta donde a ustedes les interese ver. Y si no, adelantenle. De verdad que yo voy a tomar mi tiempo. Voy a hacer lo que me gusta y lo voy a disfrutar. No voy a estar cortando y cortando o para que no me quede demasiado largo. Así es que ustedes le adelantan, lo pausan, lo quitan, lo que ustedes quieran, chicas. Pero bueno, este video sí va a quedar largo porque voy a estarles mostrando las historias de mi Instagram para que ustedes puedan ver. No han pasado las 24 horas, pero voy a basarme a ahorita que estoy grabando, que son las 10.51 de la mañana. Esa es lo que me voy a pasar para mostrarles las historias y que vean que es lo que ustedes eligieron. Bueno, aquí les voy a mostrar esta historia, chicas, que fue puesta hace 17 horas. Nomás que no les puedo dejar mucho la historia porque se pasa. Pero bueno, ahí está la historia hace 17 horas. Y ustedes pueden ver que votaron por la paleta de Norvina. Ahí está. Allí les puse en estas letras de aquí que en la siguiente historia habría otras dos paletas. Pero muchas escogieron en un 58% la de Norvina. Prism estuvo muy cerca también, chicas. Esa paleta tengo muchísimo tiempo que no la utilizo. Yo creo que ya tengo unos dos años o más que no la utilizo. Y es la de Prism, chicas. Y es esta de Prism. Estuvo en un 42%, así es que tal vez la utilice en algún otro video de estos mismos. Y ahora les voy a mostrar también otra historia donde estaba la paleta de Subculture y la de Soft Glam. Que estuvo ganando por mucho. La de Soft Glam. La de Subculture, chicas. Hace, de igual manera, mucho tiempo que no la utilizo. Esta sí la utilizo un poco más porque son tonalidades más neutras. Más como para el diario, pues. Y esta de acá también. Pero sí es un poquito más otoñal. Yo la veo como en esos tonos más otoñales. Esta de aquí está hermosa también, chicas. Ustedes saben que yo tengo un amor-odio con esta paleta. Si es que me siguen ya de tiempo, saben que esta paleta es como que ese amor-odio. Porque es hermosa. Las tonalidades hermosas. Me cuesta mucho hacerla funcionar. Pero les he traído dos maquillajes, chicas. Que he quedado encantada con ellos. Y que he visto que a ustedes les han gustado mucho. Así es que tal vez les traiga algún otro un poquito más adelante. Pero bueno, escogieron Soft Glam. Y en esta ocasión vamos a utilizar Soft Glam. Así es que vamos a empezar. Yo les voy a ir mostrando las historias para que ustedes puedan ver. Y ya ustedes, pues, van viendo por cuáles votaron. Antes de pasar a hacer mis sombras, chicas. Voy a utilizar esta cera de Anastasia Beverly Hills. Se las voy a acercar un poquito más. Que ya me imagino que ustedes ya la conocen. Ya saben que me encanta también. Un tipo amor-odio con este producto. Pero me gusta, me gusta. Y de estos, chicas, tengo dos nuevos. O sea, me los compré dos nuevos. Uno para mi kit de maquillaje. Cuando voy a maquillar a alguien, lo puse ahí. Y otro lo tengo de repuesto. Ya sea que se me termine este. O a ver, lo que pase primero. Pero pues, vamos a empezar a poner un poquito de producto en mis cejas. Aún no las voy a rellenar. Las voy a rellenar hasta el último. Pero las voy a peinar. Primero les voy a dar como esa forma. Y yo solamente voy peinándolas hacia arriba, chicas. Las voy a acercar un poquito más. Les voy a acercar un poquito más. Creo que ahí está bien. Y pues nada, chicas. Voy a... Creo que voy a platicar en este video un poquito más. ¿Por qué? No quiero que sea así como que solamente el maquillaje. Quiero también tener plática con ustedes. Nada más las peino así hacia arriba. Les doy forma. Y ya al último es que las voy a rellenar. Y vean. Vean, chicas. Aquí no me está sacando nada de grumos. Las estoy haciendo primero. Lavé la brochita también. Y no tengo nada de residuo de maquillaje en lo que es mi ceja. Tal vez sea por eso. Así es que... Una chica también en el video pasado me dio este consejo. Ya lo estaba yo siguiendo. Pero a veces, chicas, me gusta hacer mis cejas hasta que termino. Porque luego se me llenan de polvo también. Y bueno, es un lío de esta cosa. Voy a dejar mis cejas por ahorita. Voy a aplicar una prebase de sombras. Que de igual manera, chicas. No tengo otra que me encante tanto como la de Anastasia. Que es esta de aquí. Esta de Anastasia. Ya me queda poquita. Pero creo que tengo un repuesto ahí que me mandaron en algo que compré en Sephora. Creo que me mandaron una así pequeñita. Y la tengo que buscar. Pero por ahí anda. Y bueno, esto lo aplico así con la yema de mi dedo. En todo el párpado móvil. Y bueno. Y en el video pasado, chicas, que les subí de maquillaje. Gracias por el apoyo. De verdad que... Vi muy bonitas mensajes. Muchas gracias. Creo que ya los... Hasta ahorita ya los contesté todos. Muchas, muchas gracias. De verdad que... Estoy agradecida de que me sigan apoyando. Les estoy subiendo también videos de blogs. Ay, chicas. Me quité todo el producto. Creo que con esa esponja toda húmeda. Estaba diciendo al principio de este video que... Que ya no me voy a estresar si es que mi video queda largo. Si queda largo, chicas, va a quedar largo. Y si lo quieren ver, muchas gracias. Si me ven hasta el final, si me ven hasta la mitad del video, si me ven al principio, gracias, gracias por haberle dado play al video. Pero ya, o sea, ya no me voy a estresar de que si quedan largos, de que si se van a quedar a verlo, de que nada de eso. Yo voy a hacer ya, voy a disfrutar, voy a hacer lo que me gusta. Y si a ustedes les gusta, obviamente me van a acompañar hasta el final. Y si no, pues, como les digo, gracias por haberlo visto hasta a ustedes donde, hasta donde a ustedes les interesó. Dicho eso, vamos a empezar con el maquillaje de ojos. Voy a tomar una sombra. Y pues bueno, chicas, voy a tomar la sombra esta que está por aquí. La voy a tomar con esta brocha, creo. Esta de aquí. Es la Morphe M502. Bueno, ahí las acerqué un poquito más, porque, pues, para que vean bien. Y bueno, ahora sí, chicas, voy a empezar a aplicar el tono Dusty Rose, que es un rosa viejo. Este que está aquí. Está muy bonito. Es un rosa, pues, frío. Y voy a empezar a aplicarlo en esta parte. Voy a empezar de aquí del centro. Y de aquí lo voy a llevar a lo largo del pliegue, entre el pliegue y mi cuenca. Un poquito más arriba, o sea, no en el puro pliegue. Y esto lo hago para que mi, para que mi párpado se vea más grande, chicas, porque mi, mi párpado es bastante chico. Y bueno. Este color está muy, muy bonito. Voy a tomar un poquito más del mismo tono. Lo vuelvo a aplicar. Ahora sí voy a hacer un maquillaje un poco más intenso, que sea como más yo en los maquillajes. Y bueno, chicas, hasta ahí voy a dejar mis sombras. Creo que quedaron más o menos iguales. Creo que aquí le faltó un poquito más. Ok, hasta ahí lo voy a dejar. Ahora voy a pasar a tomar una brocha más en, como en punta. Esta es de Sigma E45. Y con esta voy a tomar el tono Cypress Amber, que es este café de aquí. Y voy a tomarlo con esta brochita de Sigma. Y este, chicas, lo voy a aplicar para dar profundidad aquí en el pliegue de mi ojo. Ahora voy a pasar a cortar la cuenca de mi ojo. Y voy a utilizar una brochita así, pequeñita. Una vez que ya corté lo que fue el pliegue de mi ojo, voy a tomar nuevamente el tono Cypress Amber. Y lo voy a volver a aplicar en la V externa de mi ojo, como llevándolo hacia adentro para que se difumine muy bien. Que no se vea como ese corte del corrector o del, lo que ustedes hayan utilizado para hacer el corte de su pliegue. Ahora voy a tomar el tono Rose Pink, que es este de aquí. Esa, chicas, es uno de mis tonos favoritos. Lo uso mucho. Ustedes pueden ver, está algo agastadito. Y lo voy a tomar con esta brochita de aquí, para ver si se aplica bien. Es de Morphe con Jaclyn Hill. Es la HJ42. Es que estas sombras, chicas, de Anastasia, estas que vienen así, vienen bien sueltas. Esta ya, miren, ya se está también soltando. Pero bueno, voy a aplicarla en esta parte de aquí. Me encanta cómo se aplica. Nunca la había utilizado para una sombra así. Y se aplica súper, súper, súper bien. Hasta ahí voy a dejar mis sombras por el momento. Voy a pasar a lo que es primer. Y ahora les voy a mostrar nuevamente lo que estuvieron escogiendo en mis historias de Instagram. Déjenme checo aquí. Y bueno, aquí les puse el primer de Red Beauty y el Covergirl, que es uno de mis favoritos. Ganó por el 56% Red Beauty, 56%. Y perdió Covergirl con un 44%. Así es que Red Beauty, chicas, es un producto que nunca lo he probado. Va a ser mi primera vez. Y pues vamos a ver. Vamos a ver cómo me funciona. Si me gusta, si no me gusta. Ya para esto ya traigo preparada mi piel. Este es el primer de Red Beauty. Este es el Pore Defining Primer. Y contiene 28 mililitros. Este, chicas, no sé el precio. Me lo enviaron por medio de Octoly. Y no sé el precio. Ya tiene mucho que me lo enviaron. Por cierto, ni reseña hice. Pero bueno, lo voy a utilizar en este video. Voy a aplicar esta cantidad de aquí. Y vamos a aplicarlo. De este ni he visto reseñas. Rare Beauty, chicas. A mí, en lo personal, no es algo que me llame la atención. Mi hermana usa Rare Beauty y dice que le encanta. Le gusta mucho, no sé si su base, porque está muy ligerita. Pero a mí, chicas, la verdad, la verdad, la verdad. No me llama la atención. Y es por eso que no había comprado ningún producto. Pero estaba en Octoly y dije, bueno, ¿por qué no probarlo si está en Octoly? Entonces, me lo enviaron completamente gratis. Ustedes saben que en Octoly a uno no le cobran por enviarle los productos. Solamente uno tiene... La manera de pagarles más que nada es haciéndoles reseña de los productos que nos mandan. Ahora les voy a mostrar la base que ustedes escogieron. Les di dos opciones a escoger. Una fue esta de aquí, que es la de Make Up For Ever, que tiene un 30%, chicas. Y la de Anastasia Beverly Hills tiene un 70%. Creo que a ustedes les gusta mucho esa base o les interesa mucho esa base. Y también la de NARS tiene un 55% y la de Urban Decay tiene un 45%. Ambas bases a mí me encantan. Las dos están bien bonitas. Me gustan mucho. Ustedes pueden ver ahí, es más en la foto, lo que ya las llevo gastadas. Tengo mucho que no las uso tan bien. Pero, o sea, sí les dio un buen, buen uso. Y pues nada, chicas. Vamos a utilizar la de Anastasia Beverly Hills porque es la que tuvo mayor puntuación. De esta, chicas, yo ya les traje una reseña sobre esta base. Creo que fue una reseña, primera impresión, no recuerdo muy bien, pero ya hay un, hay un video donde les hablo de esta base. En el tono que yo la compré es el 305 neutral. Me quedó un poquito oscura, pero es una base que queda muy bonita. Al principio, pues obviamente, chicas, hasta que terminas ya de aplicar todo tu maquillaje es cuando la base empieza a agarrar como que forma, como que se ve bonita. Pero bueno, yo la voy a estar aplicando con una de mis brochas favoritas. La lavé ayer, chicas, pero déjenme decirles que ahí le quedó un poquito de residuo. No, no se lo pude quitar, pero es la que voy a utilizar. Y al final voy a darle toquecitos con la esponjita si es necesario. Voy a aplicar aquí al dorso de mi mano. Vean la pompita, chicas. Tienen que dejarla como que se suba para poder que suéltela ahí, no sé. Y bueno, chicas, apliqué esta cantidad aquí. Si necesito más, voy a aplicar más. Esta tiene una buena cobertura, se podría decir. Voy a aplicarla en puntitos para luego pasar a difuminarla con esta brochita de eCosmetics. Que, chicas, me está encantando aplicar la base con brocha. Estas de aquí que compré en Ulta me encantaron demasiado. Compré creo que cuatro o cinco. Estaban todas en especial. Creo que todas costaba cada una ocho dólares, nueve dólares. No recuerdo doce. No me acuerdo, la verdad. Para qué voy a mentirles. Pero compré creo que tres o cuatro. Y todas me encantan. Vean, chicas. Esta base sí me va a quedar un poquito más oscura. Pero ahorita vamos a arreglarla con el corrector. Y vean mis aretitos, chicas. Son de mi tienda. Que en la caja de información siempre les dejo el link directo a mi tienda. Por si gustan ir a ver algún accesorio. Para que vean. Y si quieren encargar, pues ahí está el link. Y muchas gracias, chicas. A todas las que me apoyan. De verdad que muchísimas gracias. Próximamente vamos a tener lo que es ropa de ejercicio. Y eso me tiene muy emocionada. Muy, muy emocionada, chicas. Porque a mí me gusta mucho la ropa cómoda. A mí me gusta andar con ropa de ejercicio. Y la ropa que yo escogí para mi tienda. Es ropa que puedes tanto ir a hacer ejercicio. Como también utilizarla para el diario. Para viajar. Cuando uno viaja en avión también es más cómodo ir en leggings. En ropa deportiva. Y bueno, esta ropa la verdad es que está muy bonita. Muy, muy bonita, chicas. Que ya se las quiero mostrar. Pero ya faltan unos poquitos detalles. Para empezarles a mostrar todo, todo. Que por cierto, ahorita creo que después de este video. Les voy a grabar el video. Onde les voy a mostrar todo lo que va a estar disponible. Toda la colección. Y ahí les voy a hablar un poquito más a detalle. Sobre esta ropa que voy a tener. Así es que, pues, espero. Este video ustedes lo van a ver mucho después que este video. Porque todavía me faltan algunos detalles para terminar. Y ya poder lanzar lo que es esa ropa. Así es que, pues, nada, chicas. Me he estado yendo a tomar fotos. Mi esposo fuimos el... ¿Qué día fuimos? El jueves, creo. No, el viernes, perdón. Hoy es domingo. Fuimos el jueves. Les grabé algunas historias. De cuando íbamos en el camino y eso. Y, pues, él es el que me anda tomando las fotos. Mi hijo me tomó otras que también las voy a utilizar para... Para la boutique. Solamente que quería unas... Van a ser más que nada fotos como... Más al aire libre. No tan producidas, chicas. Porque, no sé. Me interesó más hacerlo así como más al aire libre. Como más la naturaleza y esas cosas. Pero, bueno. Ya pronto. Ya prontito, chicas. Voy a mostrarles todo eso. Y, bueno. Pueden ver. La base tal vez se me vea oscura en la cámara. Pero no importa. Ahorita vamos a arreglarla. Y, ahora sí. Una vez que apliqué la base. Déjenme ver si es que falta que le pase la esponjita. Chicas. Yo traigo mi piel súper... Descarapelada de aquí. Porque estoy utilizando un producto que también en algún video les voy a hablar de él. Ahora, chicas. Me voy a pasar a mostrarles cuál corrector es el que ustedes eligieron. O la mayoría de ustedes escogió. Porque, bueno. Aquí estuvieron como muy reñidas. Y, bueno. Es el de Too Faced. El Born This Way. Y el de Tarte. El Ultra Creamy Concealer. Que este, chicas. Está súper bueno. Pero ustedes escogieron el de Too Faced. Así es que es el que vamos a utilizar para este video. Es un muy buen concealer. El tono que yo lo tengo es el tono Vanilla o Vainilla. Ya me lo quiero terminar. De verdad que ya quiero terminármelo. Porque cuando compre otro tono. Voy a comprarme un tono diferente. Este se me hace... Como que no me gusta tanto. Y me voy a poner un poquito aquí. De este sí voy a aplicar un poquito más. Para que pueda cubrirme un poquito más las manchitas. Porque, pues. El maquillaje sí va a estar un poquito más intenso al día de hoy. Y, chicas. Hay muchas que dicen. Ay, que te pusiste mucha carrecta. Que mucha base. O sea. Ustedes pónganse lo que a ustedes les guste. Toda quien. No entiendo por qué hacen tanto lío con ciertas cosas. Y más bien son chicas o personas que pasan por aquí por primera vez. No sé la verdad. Porque yo digo. Bueno, si no les gusta de la manera como yo aplico el maquillaje. Que tanto me pongo. Que hacen viéndome aún. O sea, no entiendo. Si ya saben qué tipo de técnica o de productos utilizo. O sea. No sé. No sé por qué les gusta sufrir tanto. Entonces. Ahí está. Vean. Aquí también tengo un poquito de resequedad. Y este corrector. Tenía mucho tiempo que no lo utilizaba. Porque estaba utilizando los de E.L.F. Y bueno. Me encanta. Este. Vean qué bonito se ve. Me queda un poquito claro. Es por eso que les digo que ya me lo quiero terminar. Y cuando compré otro. Voy a comprarlo un tono más arriba. Creo. Porque. Sí. Me queda un poquito claro. Aunque cuando las bases están así de oscuras. Es bueno tener un corrector. Así que sí. Te queda un poquito más claro. Como para ayudarle a la base. O sea que se vea un poquito más. Más clara. Y bueno chicas. Les voy a ir platicando un poquito de cosas. Que también quiero como. Como comentarles. O platicarles. De cosas que vienen para este canal. Que vienen. Pues que ya hay más que nada. Pero también quiero. Informarles un poquito más. Hablarles un poquito más. De lo que. De lo que estoy planeando para este canal. Los blogs van a seguir. Pero. Los blogs chicas. Estábamos. Mi esposo y yo platicando. De que si abríamos un nuevo canal. Y digo abríamos. Porque él chicas. También me va a estar ayudando. A grabar. En su trabajo. Y yo aquí en la casa. Como para que vean. Como esa rutina. Que uno tiene. O el trabajo que él hace. El trabajo que yo hago en casa. Y ya unirles. Como ciertos clips. No sé. A mí se me hace algo. Se me hace algo padre. La verdad. De mostrarles. Ese tipo de cosas. Porque. Yo veo algunos blogs así. Y me gusta. O sea. Me gusta. Porque. Muestra donde. El esposo. O su esposa. Están trabajando. Ellos están en casa. Durantes. Haciendo. Diferentes cosas. Pero a la misma vez. Importante las dos. Ninguna es menos. O más que la otra. Y bueno. Es lo que estábamos planeando. Yo y mi esposo. Como abrir un canal. De blogs. Para eso. Pero estaba escuchando. En el canal de mi amiga. Jackie Beauty Tips. O Beauty Trees. Creo que antes se llamaba Beauty Trees. No sé chicas. Creo que ya le cambié el nombre. No sé. Pero bueno. De mi amiga Jackie. Ella chicas. Estaba diciendo. Que en el canal de blogs. Que ella tenía. O sea. No le están pagando. Pero sí están poniendo anuncios. Y. Y bueno. Les están diciendo ahí. Como que su canal. No es competente. O algo así. No recuerdo muy bien. Las palabras chicas. Pero. Pero. Entonces. Lo que yo voy a hacer. Es que yo voy a subir. A este canal. Videos. Tanto de maquillajes. Como de blogs. De mi sola. Grabando. O también blogs. Donde ya salga. Toda mi familia. O solamente. Donde mi esposo. Me ayude a grabar. Algunos clips. Y yo grabé otros clips. Y los junte. Y hagamos como que un blog. Más. Familiar. Más. De pareja. No sé. Así lo veo yo. Es lo que va a haber. Y pues. Esos son como que. Algunos cambios. Que vienen para acá. Yo estoy consciente. De que mi canal empezó. De maquillaje. Y si no les gusta. Yo lo entiendo. Y también. Respeto. De que ya. No me quieran seguir. O de que quieran seguir aquí conmigo. Las que se queden. De verdad que. Muchísimas gracias. Y las que se vayan. Pues gracias también. Por haberme acompañado. A lo largo de. De lo que me hayan acompañado. Chicas. Es porque de verdad que. Ya. O sea. Ya ese tiempo. En el que. Uno quería darle gusto. A todos. Pues. Ya pasó. Porque uno termina entendiendo. Que nunca le das gusto. A nadie. Siempre va a haber una persona. Que te diga. Algo. Como en el último video. Chicas de maquillaje. Una persona que me dijo. Que. Este background negro. No le gusta. Yo lo siento mucho. ¿Por qué? Porque es lo que. Es como yo puedo grabar. Y si no les gusta. Hay muchísimos otros videos. Ya de verdad. Que ese tiempo. En el que uno. Quería complacer. A cada una. Ya pasó. Para mí. Ya pasó. No es por ser sangrona. No es por. Ser mala onda. Pero de verdad. Que. Uno llega a entender. Cuando hace este tipo de cosas. Que. A nadie. Se le tiene que dar gusto. Simplemente. Haz lo que te gusta. Hazlo para ti. Hazlo para las personas. Que de verdad. De verdad. Te siguen. Que son seguidores de corazón. Voy a pasar a contornear. Chicas. Para darme un poquito más de. De forma. A este pómulo. Que. Pues. No más. No se marca. Entonces. Para eso. No les di opción. Porque. No me recuerde. Pero yo voy a utilizar. Este de aquí. Que es de LA Girl. Este es el Pro Concealer. En el tono. Expresso. Este chicas. Solamente saco un poquito. Y empiezo. Y empiezo como que a. A marcar. Bueno. Voy a empezar por mi nariz. Y la voy a difuminar. Porque esto seca bastante rápido. Y a veces me deja así como que. Muy fea. La. La marca. Pero bueno. Veo para acá chicas. Porque acá está mi espejo. Me fui mal. Bueno. Lo voy a agarrar mi espejo aquí. Y hago una línea. Recta hacia abajo. Y voy a hacer lo mismo. De este lado. Y luego cruzo. Por aquí por abajo. En forma como de V. Y aquí. Para que se vea como más. Más respingadita mi nariz. Y pues bueno. Como les digo. Esos son algunos de los cambios. Que van a venir para este canal. Espero que les guste. Que sigan aquí conmigo. De verdad que. No me gustaría dejar solamente así mi canal. En octubre. Creo que el 24 de octubre más o menos. Cumplo 5 años. En este canal chicas. Y para mí. Significa mucho. A veces me desanimo. Como todas. Creo que todas las que hacemos videos. En un punto. Nos desanimamos. Pero. Como que si se nos hace difícil. Dejar todo así nada más. O sea. Como que. Obviamente. Uno no gana dinero de esto. Bueno. Al menos yo. No chicas. No gano dinero de aquí. Me gusta más que nada. Y aparte. Yo cuando empecé. Yo empecé por gusto. No porque fuera a ganar dinero. Porque la verdad. La verdad. Aquí. No se gana dinero. Yo les voy a ser bien sincera. Chicas. Yo creo que lo que más. He ganado. En YouTube. O sea. Un cheque. Que me hayan pagado. En YouTube. Les voy a ser bien honestas. Chicas. Y ustedes van a decir. Bueno. Puede ser mucho. Puede ser poquito. Para mí. La verdad. Es que. Yo no me puedo mantener con eso. ¿Verdad? Pero. Lo más. Que yo he ganado. Que me han pagado. Son 500 dólares. 508 dólares. En un mes. Entonces. Díganme ustedes. ¿Quién va a vivir al mes. Con 508 dólares. Al menos aquí en California. Donde yo vivo. Lo que pago de renta. Lo que pago de billes. No me alcanza. No me alcanza. Chicas. 500 dólares. Obviamente. Me ayudaron. Tal vez. Para pagar algo. En ese momento. Tal vez. No me recuerdo. Pero. De que. Pueda yo vivir. Bien. No. O sea. No chicas. 508 dólares. No me ayudan. Ni con la mitad. De mi renta. Ni para pagar. Uno de mis carros. Tal vez. Para pagar. La aseguranza. Y. Que más me pueda alcanzar. Para. Para pagar. Mi aseguranza de carros. Y mi aseguranza de vida. Es todo. Es todo chicas. Lo que yo podría pagar. Con 508 dólares. Entonces. Ya como para decir. Alguien. Que hago. Lo hacemos por dinero. No. No. O sea. No. Era más lo que yo gastaba. Chicas. Que lo que ganaba. De verdad. De verdad. Se los digo. Creo que las personas. Que tenemos canales. Así pequeñitos. Vivir de esto. Chicas. No lo creo. Creo que más que nada. Gasta uno más. De lo que YouTube. Le da a uno. Pero pues. Es algo que. Te tiene que gustar. Es algo que te tiene que gustar. Que te tiene que llamar la atención. Para. Para. Para poderlo hacer. Porque. Pues. De decir tú. Voy a vivir de esto. No. Canales pequeños. Dan a entender. Como que. Ganan mucho. Y qué bueno. Qué bueno. De verdad. Que si les llegan campañas. Si las marcas. O sea. Las patrocinan. Y todo eso. De verdad. Qué padre. Porque a mí. Nunca me ha llegado. Una oportunidad. Como de. De que alguien. Me quiera pagar. Por hacer un. Un. Un video. Ustedes saben. Que la única marca. Que me envía. A mí cosas. Es. You can be. Que es la marca. Que ellos. Me encontraron. Cuando yo les hice. Creo que una comparación. De una paleta. No recuerdo. Chicas. Ellos me. Me encontraron. Porque yo los etiqueté. En un maquillaje. Que yo hice. Ellos me enviaron. Este. Mensaje. Por. Por Instagram. Y es que ellos. Me envían. Algunas de sus paletas. Y productos así. Pero no soy como. De su lista de PR. Ni nada. Obviamente. No chicas. Pero me envían. Ellos. Me enviaba. Alter Ego. Ya no me envía. Alter Ego. Me dejaron de enviar. Y pues. Ni modo. También me enviaba. Urban Decay. Pero. Pues. Más que nada. Siento que Urban Decay. Ya no me ha enviado. Chicas. Porque pues. No hay nada nuevo. No han sacado nada nuevo. Pero algunas. De sus paletas. Y cosillas. Que han sacado así. En el poco tiempo. Que tienen enviándome. Si me envían. Sus. Sus. Productos. Es por eso. Que yo siento que Urban Decay. No me ha enviado. Espero no me hayan quitado. De su lista. Porque si no. Ahí sí que ya. Nadie me envía. Y pues. Nada chicas. Ahora sí. Les voy a mostrar. El polvo. Que. Escogieron. Para. Mi maquillaje. Para sellar estos. Productos. Les estuve. Poniendo. Estos dos. En competencia. Este es de Laura Mercier. Y este. Cover FX. Este de aquí. El que estuvo ganando. Con un 70%. Fue el de Laura Mercier. No sé si vieron. Mi video anterior. Chicas. Ahí les dije. Como que no me gustaba. Demasiado. Demasiado. Pero bueno. Lo quise poner. Porque obviamente. Este polvo. No es nada barato. Nada barato. Chicas. Y. Pues. Lo tengo que utilizar. Compré. El tono. Translucent. Translucent. Y. Bueno. Es así. Y ahora sí. Voy a aplicarlo. Voy a sellar solamente. Debajo de mi ojo. Con la esponjita. Y el resto. Lo voy a aplicar. Con la brocha. Y ahora. Chicas. Aquí. Les estuve poniendo. Too Faced. Y. Hula. Bronzer. Y. Este es de Benefit. Y estuvo ganando. El de Benefit. Con un 76%. Así es que. Vamos a utilizar. Este de aquí. Que también. Tengo mucho que no lo utilizo. Chicas. Yo tengo bastante maquillaje. Que no utilizo. Muy seguido. Porque me. O sea. Pongo todo. En una bolsita. Y ahí traigo todo mi maquillaje. Y bueno. Es este de aquí. Este es en el tono. Pues Hula. No sé chicas. La verdad. Este yo lo compré. En Macy's. Y bueno. Vamos a darle un contorno. Bastante. Al rostro. Bueno chicas. Ahí está. También a la frente. Lo único que no me gusta. Cuando me hago estos tipos de peinado. Es que mi. Mi cuero cabelludo. Se mira bien blanco. Y ya lo que es el. El bronce. O sea. Alrededor de la cara. Se mira bronceado. Pero pues ni modo. Y ahora les voy a mostrar rápidamente. Lo que me. Escogieron. Para rubor. De rubores. Les estuve poniendo. Sigma. Y. Laura Geller. Y estuvo ganando. El de Sigma. Y el de Sigma. Chicas. Sería este. De aquí. Que se llama. Cor de rosa. Y este. Es un tono como. Ay. Se ve como. Coralito. Más o menos. Está muy bonito el tono. La verdad. Es así como. Más frío. Y este es el que voy a aplicar. Y me gusta aplicar mucho. Rubor. Chicas. De iluminador. Les estuve poniendo. Wet n Wild. Y Elf. Los dos son económicos. Creo que este es más caro. Este cuesta 6 dólares. Y este cuesta como. 5 o 6 dólares. También. No recuerdo. Bueno. Cuesta lo mismo. Más o menos. Este se ganó con un 66%. Y este con un 34%. Perdió. Así es que. Vamos a utilizar. El de Wet n Wild. Que es uno de mis favoritos. Chicas. Económicos. De verdad. Que este se los recomiendo. 100%. Es el de Wet n Wild. En el tono. Precious Petals. Número 321B. Ahora sí. Ya apliqué una pestaña. Ya me hice el delineado. Y quiero mostrarles. El estilo. De estas pestañas. Que están. Hermosas. Chicas. Hermosas. Y este producto de aquí. De verdad. Que me encantó. O sea. Pega súper. Súper bien. Lo que es la pestaña. Muy bonito. Aquí se mira. Un poquito. Larguita. Pero bueno. Mi ojo. Ya saben. Que es muy pequeñito. Bien hermosa. Que están las pestañas. Y esta me encantó. Chicas. Bueno. Son estas pestañas de aquí. Que son de Dominique's Lashes. Ella apenas va emprendiendo. También su negocio. Chicas. Es en Instagram. Se los voy a dejar también. En la cajita de información. Para que vayan y vean. Para que vayan y chequen. Estas dos tiendas. De pestañas. Y bueno. El estilo que yo apliqué. Es el estilo Scorpion. Scorpio. Ajá. Se los voy a dejar. En la cajita de información. Chicas. Y vean. Vean. Que hermosa pestaña. Súper bonita. Y vean. Que bonita se ve ya aplicada. Muy bonita. Se los voy a dejar. En la cajita de información. Al igual que la página. De mi amiga Maggie Tapio. Para que vayan también. Y chequen los productos. Que tienen chicas. Uno de mis productos favoritos. Son este. Aplicador. Que tiene para las. Para aplicar las pestañas. Me encanta. De máscara de pestañas. Estuve poniendo estas dos de aquí. Que una es de Pat McGrath. Y la otra es de Lancome. Ustedes pueden ver ahí. La que ganó con un poquito más de punto. Fue la de Lancome. Con un 51%. Hasta ahorita chicas. Que estoy grabando este video. Obviamente que no han pasado las 24 horas. Pero quería grabarlo el día de hoy. Es por eso que se las puse el día de ayer. Así es que bueno. Aquí está. La máscara de pestañas. Voy a aplicar un poquito aquí. Nada más. Como para que se unan un poquito. Y de este lado. Hago lo mismo. Y por último chicas. Estuve poniendo estos dos labiales de aquí. Que también se los voy a enseñar. En las historias. Para que los puedan ver. Para que vean que cual ganó. Y bueno. Fueron estos dos de aquí. Que son de la compañía Itzy Lashes. Ella también tiene su tienda en Instagram. Vende pestañas. Al igual. Vende labiales. Y creo que también tiene una paleta de sombras. Y pues bueno. Ganó el tono Mauve. Así es que es el que vamos a aplicar en este día. Están muy bonitos los empaques chicas. Están bien bonitos. Se los voy a mostrar. Son estos de aquí. Y también se los dejo en la cajita de información. Para que vean y lo chequen. Así es que. Vamos a aplicar este labial. Y pues bueno chicas. Esto ha sido el resultado de este hermoso maquillaje. Muchísimas gracias a todas las que estuvieron votando por mis historias en mi Instagram. Para que yo utilizara estos productos que ustedes pudieron ver a lo largo de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si tú llegaste hasta aquí en este video. Déjame un corazoncito rosa. Para saber que si llegaron hasta aquí chicas. O alguna flor blanca. No sé. El emoji que ustedes me quieran dejar. Me lo pueden dejar en los comentarios. Para saber que ustedes llegaron hasta aquí. Saber que me acompañaron. Hasta el final de este video. Y pues sin más que decir. Y esperando que este maquillaje les haya gustado. Me despido de todas ustedes. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.